Durante la Semana Santa, funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico realizaron diversos operativos en conjunto con otras instituciones. Como resultado, decomisaron 30 palmitos que fueron extraídos de la montaña de manera ilegal, pues no contaban con los permisos respectivos, además de varias jaulas y trasmayos. Ronald Chan, director del área, dijo que en la institución entregaron 15 permisos para la extracción de palma real, quienes vendían el producto con etiquetas. Muchas personas no lo sacaron y por ello se les decomisó el producto. Dentro de los resultados de los decomisos, pues sí tenemos que decir que se decomisaron alrededor de 30 palmitos de montaña aquí en el sector alta del Cerro de la Muerte. También hicieron unos decomisos, en este caso de jaulas y también artes de pesca, instrumentos prohibidos, pero que es lo mínimo. Podemos decir que fue una semana bastante importante donde la colaboración de la sociedad civil fue bastante importante y de la comunidad asociada, ya que la demanda de recursos naturales en cuanto a conservación fue bastante productiva, no hubieron mayores incidencias y sí se van a interponer algunas denuncias asociadas a actividades ilegales, pero es lo mínimo. También hubo retenes en diferentes puntos. Una semana que se comportó bastante bien, se hicieron muchos retenes, alrededor de 31 retenes en carretera, de los cuales, digamos, dieron resultados positivos de que lo que se hizo fueron más bien acciones preventivas, las personas más bien vieron con muy buenos ojos la acción de control, digamos, de los recursos naturales. Es una semana bastante difícil, ¿verdad?, porque coincide con temporada, por ejemplo, floración de orquídeas, digamos, que están emplumando los, en este caso los cetácidos, que son pericos y loras, y entonces la gente les da por extraer ese tema. También el tema de palmitos de montaña, pesca ilegal, cacería ilegal, entonces había muchos temas, cómo introducir a las personas para prevenirlos de que no hicieran este tipo de actividades. Indicó que sumado a ello se realizaron diversas actividades educativas con el fin de promover la protección de las áreas protegidas. Y la respuesta fue muy positiva. Se realizaron más de 61 actividades educativas y de control y protección de los recursos naturales. Es importante decir que dispusimos más de 450 horas, hombre, entre funcionarios del área de conservación, voluntarios y autoridades, por ejemplo, de la Fuerza Pública, que fue un aliado muy valioso. En el ACLAP afirman que este año estuvo la Semana Santa más tranquila.